Hiciste muchos bailandos, pero yo fui jurado en dos bailandos que hiciste vos. Y siempre era tipo mega bomba y siempre es como... Tenés como una cosa así como... Que te da un poco de cosa, no sé. Es que no decía a vos que te hubiera pasado también. No, eso no. Pero no, como que no sentiste tu sensualidad, tu sexualidad, tu alter ego, primero en el arte y después como en la vida. Yo salía del reggaetón y salía... Y después en la vida me tapaba el culo para ir tipo a apretar la luz. Claro, como que te sentís resguardada cuando lo haces artísticamente. Pero cuando sos vos, te cuesta más... Me daba como más vergüenza, no sé. A mí, yo te digo la verdad, yo putona, putona me puse a los 38. O sea, que vos digas, ¿qué le pasó a 38? Vos todavía sos joven. ¿Con buen cambio? Para mí sí. Increíble. Una revolución. Más porque la realidad es que las mujeres grandes pareciera que van perdiendo sexualidad, ¿viste? Correcto. Tenemos que meter para adentro. Claro. Como, no, señora, no, señora, retírese. No, ya no, ya no está en edad. No, ya no está en edad. ¿De dónde? ¿De dónde? No, y lo que te pasó con Instagram. A mí el otro día Instagram también me canceló. ¿Qué habías puesto? No, había puesto... Se me había hinchado mucho la cara y estaba igual a una chinita y, no sé, como estaba media deforme, Instagram pensó que era en contra de las normas de la comunidad, pero era mi cara. ¿Qué le había pasado? Pero pará, ¿te das cuenta que es un robot que es random? Sí. Pero no es... Que tiene como unas normas medio que es el algoritmo. No, pero... Que no hay un señor que está atrás chequeando si está bien lo que hace un robot. Pero quiero decir, obvio, pero quiero decir, es una inteligencia artificial. ¿Eso habías puesto vos? No. Esa, sí. Me dijo, estás incumpliendo las normas de la comunidad como que era discriminación. Pero era mi cara. De alergia. Como que me estaba discriminando a mí misma, no sé. No, porque no parecías. Parecía, claro, parecían dos buenos. Pero bueno, a vos te pasó por también, te dijo que... A mí me discriminaron el culo, que es mucho. Te discriminaron el culo y a mí la cara. Porque a vos te discriminaron la cara, pero ¿sabes lo que es que te discriminen el culo? Las dos cosas estaban igual de hinchadas. Sí, sí, lo mío está hinchado hace mucho. No, pero... Vos sos jovencita. ¿Cuántos años tenés? Tengo 28. Claro, vos podrías ser casi... Modelo no sé que podría ser nuestra hija, Julieta, esta chica. Casi, pero no es, chica. Claro, 28 años. Pero ustedes pertenecen a una generación que no es la nuestra. Nosotros a los 28 años no nos dejábamos, o sea, no mostrábamos el meñique. No. Nos estilábamos, no, no. O sea, hasta que nos amigamos con nuestra sexualidad... No, la seguridad que tiene esta generación, nosotros no la teníamos ni por las tardes. Y si llegaste a tener ese lomo... Porque había chicas de 28 años en nuestra generación que mostraban y todo, pero eran consideradas... Paola Papini. Paola Papini. Paola Papini. Paola Papini. Pero no, eran consideradas, o las vedettes, o todo, que eran consideradas como un género menor. Claro, como de otra, eso. Como de otra contra. Cocún. Cocún. Ahí está muy bien. Claro, pero si vos tenés un tema con tu cuerpo, o no? No, no con mi cuerpo, pero sí, yo era muy prejuiciosa también, ¿viste? Y ni siquiera con la sexualidad, con la tele, con... Hubo un momento que se decía mucho, no, esta es puta, pero lo decía hasta una persona que yo admiraba, como mi viejo. Olvidate. Iba a decir un nombre de alguien que me gustaba mucho a mí en la tele cuando era chica, decía... No, pero eso es una puta. Obvio, sí. Y claro, y lo decía mi papá, que ahora está recontra evolucionado, y yo lo vengo retando de un montón de cosas, y es un genio. Re contra evolucionado está mi papá. Pero sí, como que yo me crié un poco con... Ah, bueno, si te pueden acusar de eso, es una descalificación inmediata, entonces mejor ni que lo piensen, ¿entendés? Totalmente. Porque te tapa el talento, te tapa la inteligencia, si vos sos eso, directamente solo ven eso. Y después, a través de bailar, a través de muchos amigos, bueno, Facu, Masei, que me enseñó un montón, y un montón de gente linda, descubrí que es un repoder, ¿viste? Como mismo el chakra del genital, es hermoso. Que el chakra es la sexualidad, es un poder, que no sé por qué es tan mal visto. Yo lo escuché el otro día a J.Low decirlo. O sea, yo siempre fui discriminada, hay un documental muy lindo para ver de ella. Y no podés entender que ella es discriminada en Estados Unidos, porque ella siempre fue como la bomba latina sexual, y eso como que le bajaba el precio. Claro, claro. Y ella decía, para mí la sexualidad es un poder rey. Sí, yo lo vi, la trataban como la novia de Hollywood, y ella decía, no importa lo que lograba como productora, como artista, la voracidad por el amarillismo, que uno piensa que es acá nada más, la reabordaba. Sí, no, no. Re contra. Pero bueno, lo bueno es que vos tenés un talento enorme, así que te podés dar el gusto y el lujo de hacerlo, que se te cante, sin estar pensando... Bueno, entonces hay que mostrar el culo. Pero claro, ya. Bueno, entonces ya. Yo te digo algo, no hay mejor programa para mostrar el culo que este. Llegó el momento. O no. No creo que haya otro programa en este momento. La televisión argentina, donde uno pueda mostrar el culo y no sea que este... Y nadie dice nada. Este programa trae hate de cualquier manera, lo muestras o no lo muestras. Bueno, vamos a ver una ruleta de anécdotas para ti, donde... A ver. Gira la ruleta, donde para la anécdota, ahí la contás. Ruleta de anécdotas. Vamos, ruleta de anécdotas para Flor. La primera. Buscando la producción. Primera cita. Ah, primera cita. Bueno, voy a contar la de Luchito. ¿Esa es la primera? ¿Cómo? ¿Esa es la primera? No, bueno, no fue la primera de mi vida. La primera de mi vida no me la acuerdo mucho. Qué mal, pobre chico, no me la acuerdo. La de Luchito. La de Luchito. La de Luchito, que es la que nos interesa a todos. Claro. Bueno, la de Luchito fue mi casa, horario, merienda, porque yo decía, bueno, si es un pelotudo, lo rasgo, ¿entendés? No es como la... Pero pará, ¿ustedes se conocían del gimnasio? Sí, nos cruzamos en el gimnasio, pero íbamos a hacer una serie que después, no sé, nos dijeron que no se iba a hacer y después se hizo con otros actores. No, no, no gustó. Para cuando ya estaban de novios, ¿se hizo con otros? No, ahora, ahora salió la serie y yo dije, pero por qué no era que no se hacía. Bueno, pero mejor, mirá, ganaste un novio. Por lo menos nos hicieron de cupidos. Era para pelear el cachete. Claro. Claro, sí, era por eso. Y bueno, él se acercó en el gimnasio y me dijo, che, vamos a hacerle juntos, esto que lo otro, me pasás tu número, ya como con medio guiño-guiño. Para ensayar en casa. Para ensayar en casa. Y vino a mi casa, tipo 4 o 5 de la tarde, y bueno, yo pedí como meriendita ahí. Ah, me mata el tiburón. Sí, sí. Y nada, y me quedé encerrada porque salí al delivery, salí a decirle, listo, muchas gracias, se me cerró y quedé afuera, yo vivo en el barrio, no importa cuál, como cerca de Floresta, que viven mis viejos. ¿No podés dar la dirección para la que la gente sepa de qué se ha hablado? Sí, la dirección. ¿Qué más pasas calles? Y el piso y el departamento. Abana y seguro, hola. Abana y seguro, pero vivo cerca de lo del Diego, eso les voy a decir. Y nada, y le fui a decir a mi vieja que tenía un ensayo con un amigo de teatro. ¿Amigo de teatro mandaste? Ella entendió todo, ella entendió todo. Para tu vieja es lo más. A comerla. Bueno, con mi mamá te hablo de sexo, por ejemplo, y eso me encanta. Claro. Yo le cuento todo a mi vieja. Bueno, tampoco todo, ¿no? Pero sí me gusta preguntarle cosas, todo, me parece que es una relación que está bueno y no tener tabús. Obvio, total. Y ahí lo conociste, y ahí fue flechazo y nunca más separaron. Me cogí a Luciano Carlos. Entendió, entendió. No, 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 no. A que no sabrás de quién va a ir detrás del árbol. ¿Entendió la metáfora? No, no, no. Bueno, yo me hago la viva, pero igual no, no estuvimos como hasta la tercera vez que lo vi. Porque estábamos muy nerviosos los dos. Claro. Y nos hacíamos los buena onda, nos dábamos besitos, pero como que no subíamos. Pero esa primera merienda, ¿besos se dieron? ¿Fueron dados besos? Esa primera, estábamos muy inquietos. O sea, en mi casa había un alfombro, puedo hacer de cuenta que... Pará, ¿y vos te movías todo el tiempo? No, él, él decía, ¿tenés agua por acá? ¿Tenés agua por acá? Me estoy meando. Me estoy meando. Y él es muy como cuando se pone vergonzoso, se pone para afuera. Se pone para afuera. Vos lo conocés más. Sí, sí, sí. Y yo digo, wow, qué desvergonzado que es este chabón, ¿viste? O se sacaba las cosas así, estaba todo chivado también. Bueno, si se va a sacar las cosas del novio, que se las saque. Claro, claro. No, pero ¿viste cuando se saca un hombre y como que se le sube la remera? Vos decís, wey, pará, un montón. ¿Se subía la remera y todo? No, no, ¿viste cuando te sacás así? Sí, un buzo. Te la sacás como rápido. Ay, que le gustabas en serio, en serio. Ay, yo también igual estaba media... Y a vos te gustabas en serio. O sea, eran dos pelotudos. Eramos dos pelotudos. Es lindo. Como para que la gente lo entienda. No sé, no quiero quedar como viejo choto, pero es algo que con las redes, las aplicaciones y todo se perdió esos momentos incómodos, lindos, que todo está por sucederme, ¿entendés? Está buenísimo. Claro, sí. Quedaste como viejo choto. No, pero cuando conoces a alguien que te gusta mucho, cuando conoces a alguien que te gusta mucho, ¿qué pasa? Bueno, pará, no vamos a ir a debate porque en este programa abrimos debate por todos. Ay, Dios. Es como un programa de radio este. No, es que la pareja... Hoy me encontré con un fan de nuestro programa y me dijo, ustedes podrían hacer tranquilamente un programa de radio porque es, abro corchete, abro corchete, abro corchete. ¡Dale! Pero... Y cuando era el debate... Ah, no, el debate es... Estamos hablando de la pareja del primer encuentro. El primer encuentro, cuando es malo, para mí, yo sé las que creen, cuando es malo es porque va en serio. Ah, mirá. Cuando no es tipo mega que la rompiste así es porque el otro le costó el subidón, a uno le cuesta... Te pusiste nervioso, digamos. ¿Y vos estuviste bien con Luciano la primera vez o...? Eh, fue la tercera vez. Entonces, como que ya nos veníamos ahí tantando más y bailamos cuarteto primero. Entonces, como que ahí nuestros cuerpos... ¿Está bien en tu casa, en el living de la casa? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué? ¿En el living de la casa también? No, ahí ya en la tercera cita subimos. Hasta la segunda cita lo tuve en el living. Y ahí fueron al cuarto. Y ahí bailaron. Bailaron en el cuarto. Rodrigo. Es lindo porque sucedió después de reírse, ¿no? Sí. Y el baile para... Bueno, ella que es bailarina, digo, también hay algo ahí con que el baile en la mierda es un lugar cómodo para vos y te podés... Va a ser muy cursi, pero para los que nos gusta bailar o cantar es como que ya empezás a sentir un poquito de la energía del otro, ahí a conectarte. Si el chabón te revolea así, vos decís, bueno... Claro, ya si viene de truco... Ya si te monta acá y empieza a girar, o va... Ahí como que... Claro, claro, un montón. ¿Y bailaba bien? No, pero nos íbamos a ir. Tijera. Tijera. Todo tiraba, claro. ¿Y bailaba bien? No, yo no sé el vestuario, todo. El jugo salió para allá, para acá. Él estaba todo de látex vestido. No, no, no. ¿Y bailaba bien o no? Pará, con una pelota en la boca. Así no podía respirar. No, que tiró toda la carne del asador. Dijo, yo arranco así. Arranco con todo, que ya sepa, que el látex... Escuchá, y después de eso, después de eso nos separaron más. Y después no nos separamos más. ¿Y cuándo conociste a los chicos? Uy, eh... ¿Por qué no es lo mismo conocer a alguien que no tiene hijos que a alguien que tiene hijos? No, esperamos, esperamos como seis meses habremos esperado. Me parece que sí. Nos esperamos bastante. Te daba nervios, te daba nervios conocerlos. Me daba nervios, pero cuando ella me mostraba, no sé, a Espe le gusta mucho todo lo que es comedia... Ella hace comedia musical, le gusta cantar, le gusta bailar. Bueno, Sabri siempre fue lo más de un principio, que es como que ya veía que la relación de parte de la madre iba a estar buena. Claro. Fausto es lo más también. ¿Por qué piensas que llama tanto la atención que tú, que estés con Sabri, vos con Luciano, y entre los cuatro se lleven también? ¿Por qué pienso que llama la atención? Porque llama más la atención, ¿no? Como que lo lógico es que todos estén peleados, que nadie se banque. Yo creo que todos venimos de padres separados. Mis viejos son lo más, pero les costó mucho la separación, ¿viste? Hasta de vez en cuando hay una pasada de... De factura. De factura. Y no sé, creo que Sabri y Lucho yo los admiro un montón. Y también eso es una linda garantía de quien te estás enamorando, ¿viste? Que la mujer anterior sea una capa, que haya buena relación ahí. Dicen que conoces a la gente cuando te separás. Y yo los vi a ellos separar. Te ve cuando veía que estaba todo bien. Yo al principio quería ver que esté todo bien. Viste también. Claro, obvio. No, pero también hay como una cuestión de que uno tiende a creer que la separación es la pelea. Que vos te separaste y porque te separaste estás peleado. Claro. Y es lindo ver, es re lindo verlos a ustedes. Es que yo creo que ellos entendieron que van a ser equipo para toda la vida. Y son los dos como muy defensores de sus hijos. O sea, son muy fans de sus hijos. Lucho es muy sensible. Ahora ellos se fueron de vacaciones 20 días y Lucho lloraba todos los días, ¿viste? Bueno, Lucho paró un poco. Como vos, Flor. Sí. Yo prendo vela para que los chicos se vayan. No se vayan nunca. Bueno, yo siempre digo que el de en medio a mí no me cae bien, por ejemplo. El de en medio a mí no me cae bien, el de en medio. Son cosas que pasan, Flor. No te tiene que caer bien todo el mundo. Bueno, así que están bien, están en armonía. Sí, estamos todos bien. Bueno, me alegro. Bueno, vamos con otra anécdota más. A ver. A ver. Anécdota de Florvinia. Se viene la segunda. Incendio. 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Incendio? ¿Hubo fuego? Una vez casi quemó mi casa, por ahí. ¿En serio? ¿En serio? Es eso, es eso. Todas mis... Mi mamá es media lampiña y yo como que salí por la mitad, ni soy muy lampiña, ni tampoco... O sea, me encantaría no tener pelo. Claro, pero ni tampoco ni para la depilación definitiva. Claro. Canuto. Pero todas mis amigas se depilaban, entonces cuando se fue mi mamá, yo a veces me decoloraba los pelos de acá y a veces, una vez probé con cera. Cacharrito, cacharrito fuego. Claro. Y cuando lo puse en la hornalla, me fui a hacer pis y cuando volví... ¡Ah! Estaba todo tremendo. ¡Ay, no! Y encima, era, tenía por león 11 años y no me di cuenta de cerrar. Claro, pero yo me quería depilar. Pero porque te querías depilar, no porque tuvieses tantos pelos. No, porque claro, una se estaba indisponiendo por ahí, otra se estaba depilando. Claro, querés ser grande. Yo quería, claro. Quería algo. Quería que te venga, querías todo. A mí me había depilado el bigote y me abrí acá. Dice que acá te sangra un montón. Pero Florencia se... ¡Ah, está viva de casualidad! ¡Era zarpada! Sí, sí, sí. Está viva de casualidad. Aparte, toda autogestión. Ella sola en la casa. O sea que casi le incendias la casa a tu mamá. Claro. No a la tuya. Lo explico para si alguien lo está viendo y no lo sabe, que es medio obvio. Igual, claro, la acera funciona como mismo combustible, entonces se prendió un fuego muy grande. ¡Quedante! Y no se podía. Y justo llegó mi vieja a decirte dos minutos después. Y nada, y lo apagamos. No, es espectacular. Nunca más me volví a depilar. Te iba a decir. Unos cardos. Hay gente que más... Claro. Claro, quedé traumada y tengo unas lianas. Claro. Nada, la verdad que hoy por hoy, por suerte, cada uno hace lo que quiera. Hay gente que se deja el pelo, hay gente que no. Yo, a mí la barba no sé si me quedaría bien. Vamos con una más. A ver. A ver. A ver dónde cae esta ruleta. Seguimos con la ruleta en el que tomás de Florvinia. Y ahora, china chancha. China chancha. China chancha. Esta la pasaron, ¿eh? Esta la pasó Lucho. Esta la pasó Lucho. Qué mal me hace quedar. Bueno, puede ser que yo tomando un poquito de vinito me ponga más china, ¿viste? Cuando llegás de trabajar, que es como que necesitas el momento social, de hablar con la pareja, de comer cualquier cosa, todo. Y bueno, me tomo unos vinitos, me pongo media china y me pongo chancha que empiezo a mezclar. Por ahí te como helado con galletitas. Como por ahí falta que llegue la comida y me estoy muriendo de hambre, entonces le entro al helado con una galleta, mezclar con una papá frita. Yo. Sí, sí. Me agarra como una ansiedad de que yo quiero ya algo para disfrutar. Yo te tomo el postre antes, después viene la colita de cuadril. ¿De qué sí? Y después, y capaz me la tomo con un café con leche, que me acabo de... Un café con leche bebido, colita de cuadril. Pero, claro, lo que pasaba era que yo le dije, dejá de decirme así adelante de la gente, porque por ahí comíamos con amigos por primera vez de él, todo, que yo no conozco también, a veces colegas del medio, todo. China chancha, me pasás el pan, que estoy muy tranquilo. Así es el apodo que te dice China chancha, o solo para el momento de comerlo. Sí, pero aparte él tiene voz de camionero, ¿viste? China chancha. ¿Y vos cómo le decís eso? China chancha. Yo lo tengo como estribillo en WhatsApp. ¿Estribillo? Sí. Conta a beso, porque me lo contaste una vez en el otro programa que yo tenía. Porque ellos, a mí me gusta darle como un significado de más a todo. Ay, ustedes son muy profundos los dos. Me gusta la profundidad. Están enamoradas. No, no, pero los amo. Están enamoradas. Sí, pero son como, pero son una pareja profunda que se ve que hablan. Pero por separados también decís. Sí, filosofan. Y necesitan encontrar el para qué. Es como si, reconoce. Y vos sos Géminis Luna en cáncer. Ay, muy bien, sí. Sí, no, ella te estudia todo. Todo, todo. Y aparte veo que también la astrología es importante. ¿Cómo que le importa? ¿De qué signo es ella? A ella sí. No, a ella le importa. Estoy bien metida. A vos te importa la astrología. A mí me gusta la astrología. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, yo estaba hace bastante con la música, pero era como un momento de que era, me tengo que empezar a creer yo que está bueno lo que estamos haciendo, porque aparte no soy la única que lo está dando todo. Ahí está Tabito y Maga también. Y es como que los tres tenemos la misma edad y estamos dedicando todos los días, todo el día a esto. Y me lo tengo que creer. Entonces estaba en una etapa como que de decir, bueno, estoy haciendo música y tengo que defenderlo a muerte, además de trabajar tanto. Y bueno, y justo lo conozco a él, que es como muy motivador y me parecía que en todo lo que vivía con él iba directo al estribillo. O sea, no es un chabón normal. Claro, no tenían la estrofa, o sea, la estrofa, no, ya iban directo. Claro, era como que yo tal vez venía de, no sé, cada vez que me hablaba con un chico o algo, había como mucha histeria, viste, que sí, que no, como que... Y él era más grande, Luciana. Sí, quiero esto con vos, me pasa esto. Pragmático. Viste, como más que pragmático o valiente, viste, como mira, me pasa esto con vos. Si no le voy a dar vueltas, si querés que no sea, no es. Entonces ahí se llama estribillo. Y ahí es como vas directo al estribillo, a todo, y quedó estribillo, porque también relacionándolo con una etapa que yo quería que lo musical se aferre a mí, digamos. ¿Cuántos están juntos? Y vamos a cumplir ocho meses, creo, más o menos. Ah, en el mejor momento. Ah, en el mejor momento. Claro, están en el mejor momento. Y es que un poquito convivimos también y, bueno, y también la tele lo hace todo mucho más guau. Y porque él está también con los chicos, entonces cuando no está con los chicos, no era la idea que vivamos juntos, pero medio que nos hicimos los boludos y pasó, viste. Sí. Y si estás todo el tiempo con el otro, medio que empezás a decir, oh, y otra vez lleva el bolso para acá, lleva el bolso para allá. El bolsito, el bolsito de contención para un lado, el bolsito de contención, se está. Claro. Qué bueno. Y con los medios y eso bien, ¿por qué los invaden mucho? No, la verdad que no, estamos re tranquilos. También entendimos que, no sé, viste, como él labura hace mucho tiempo y también me explica cosas de, relajate, sí vos, como, y eso me ayudó un montón, como que yo antes estaba muy, como, como que debía, ¿no? Como, no sé, como media para adentro. También me pasó que yo empecé a laburar más o menos a los 18. Bueno, ustedes desde más chiquitos igual. Y medio como, sí, también, como que creces con eso y un poco también te van pasando cosas importantes con eso y medio como que decís, bueno, mejor me quedo al medio, viste, por, no digo de más, me soy más así. Y después, bueno, ya fue, como, soy esto. No, está bien, se los ve muy bien juntos y se los ve tranquilos, no se los ve estéricos. Viste, no hay como una cosa de... Reales. No, es como, son una pareja, me encanta. ¿Plan para ser mamá? Eh. Ah, te mandaste. ¿De qué iba a leer el chivo? Ella tiene, pibes, ¿no? Te mandaste. Te mandaste. Ya, sí. Hay que vivir esto. Calladito. Al estribillo. Yo, la verdad que me cuido y me encanta decirlo porque para mí está bueno que quien se quiera cuidar que lo haga. Me cuide con todo, me cuide con Diu y me lo sacó el cuerpo. Ahora me estoy cuidando con pastillos. Sí, dos Diu me puse y no. Qué raro, ¿el de cobre? Sí. Y aparte la ginecóloga me decía, pero seguro que querés que lo revisemos, mirá que con esto ya está. ¿En serio? Sí, porque yo estoy un día incómoda. Y me dijo, menos mal que me dijiste porque se estaba resaliendo. No, no, porque yo quedé embarazada con un Diu de mi primer hijo. Bueno, mi vieja me dijo lo mismo, ¿ves? Por poder hablar con él. Y le salió acá en el medio de la cabeza y le quedó precioso. Nació. Coronada. Con una laja y acorporada. Quedó. Una bisuterina. Una bisuterina clavada acá. No, no, pero claro, si se te baja, si se te baja no funcione. Sí, no digo que nada. Entonces, bueno, ahora te estupendo. O sea que sos de... Me parece... Vamos con las rapiditas, ahora cuando trague el ponito. ¿Están buenos? Muy buenos. Muy ricos. Bueno. Florchita. Rapiditas. Hacemos una pregunta, vos contestás. Sí, no, tal vez y donde nos interesa nos detenemos. Bien, ¿ok? Bueno. ¿Harías un programa llamado Hay de todo en la viña del señor? Sí, podría ser, si tiene una buena producción. Bien, bien. Sí. ¿Te considerás una mujer combativa? No. No sé, lo tomé más de la pelea, ¿no? No, pero combativa, pues sí, puede ser por pelea, pero en realidad no tanto por pelea. Me parece de esas mujeres cisos. Aguerrida, que va para la frente, que combate por lo que quiere. Estoy ahora tratando, medio enero lo que voy a decir, pero mi vieja es muy metafísica, y me dice, cuida las palabras, cuida las palabras, y a mí me encantaba decir que era luchadora. Me dijo, ¿por qué? Es como que sentís una lucha todo el tiempo. Entonces lo cambié por soñadora, porque si no era como que me la pasaba luchando, ¿viste? Claro, pero vos... Retractora, si no sé qué, pero has sabido mantenerte tranquila. Recontra, pero siento como que antes vivía las cosas más como... O sea, el rapita. Sí, sí, sí. Como que vivía las cosas más como la estoy luchando, la estoy remando, y como que todo era muy de padecer, entonces como una carrera. Y ahora dije, bueno, más con la autogestión que estamos haciendo con la música, si no disfruto el ensayo de la banda, no puedo pretender disfrutar nada más el día del estreno, del show, ¿entendés? Lo que pasa que yo tengo como la sensación, no sé qué pensás, pero como la sensación de que realmente el disfrute es algo que no sucede todo el tiempo. Tenés que estar realmente muy consciente. Sí. Es decir, quiero, o sea, voy a disfrutar porque la vida es muy estresante y la verdad es que la sensación es que uno lucha constantemente por lo que quiere. Las cosas no se dan fácilmente, y menos en un país como el nuestro. No, total. Lo que digo yo es que no me sale, pero por ejemplo, yo estoy descubriendo que todo lo que estamos haciendo con la música es más difícil de lo que pensaba. Sí. Si yo sabía que era tan difícil, por ahí no me metía. Pero ahora, como que saqué tantas fuerzas, sacamos tantas fuerzas con el equipo, que es como, ni en pedo lo abandonamos, ¿entendés? No. Pero... Ay. 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 Emocionaste. No, pero está bueno, porque en el momento que ves tu canción y que la grabaste y todo, disfrute total. Sí, 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 claro. No, pero digo, como que por ahí lo estaba viendo de una forma más como... Vale, podemos, como una forma muy luchadora, ¿entendés? Como de todos los días ir a ensayar con esa meca del show, del estreno. Como que te pusiste la vara demasiado alta y no pensaste en disfrutar el proceso. Creo que a todos nos pasa. Sí. Eso, viste, como que te fijás más en el resultado que en el proceso. Entonces, me la pegué con varias cosas. Bueno, se me infló la cara, como vieron el otro día. También, viste, cosas que no controlás vos y todo. Y frustraciones de cualquier profesión. En el caso de los artistas tenemos miles, porque hay a veces que querés hacer un show y no tenés para pagarle a los músicos y entonces decidís invertir. Y un montón de cosas que pensaste que por ahí eran más fáciles. Y estamos aprendiendo que no. Entonces, mi vieja, que tiene como toda esta postura más metafísica, ¿Para qué pasa lo que pasa? Claro, no, sí, más que nada cuidar las palabras, ¿viste? Tratarte mejor, no decir, soy una boluda porque esto no me sale, porque el otro... No, soy nueva en esto. Soy, tipo, es una lucha, es una lucha. No, es un camino, lo estoy disfrutando, no tengo que disfrutar nada más del resultado. Entonces, tratar como de... Es re difícil, es re difícil esto. No, bueno, es re diferente, ¿entendés? Es como tratar de un poquito... Claro, porque las palabras son certezas y se convierten en acción. Son cosas. Son tus creencias. Absolutamente, y cuando uno cambia las creencias, cambia su vida, también es verdad. Yo lo que estaba pensando, escuchándote, primero, me parece hermoso que vos puedas mostrar vulnerabilidad, porque hay siempre como una tendencia a creer que cuando nos ven en la tele o nos ven triunfar o nos va bien, somos súper poderosas y nunca nos pasa nada y vas por la vida. Y la verdad que las cosas se luchan y cuestan y pensaba recién, claro, lo que pasa es que vos arrancaste en otro camino y de repente te la estás jugando por un camino nuevo con una lupa puesta encima, porque no es verdad que vos tenés posibilidades de fracasar o de equivocarte sin que nadie te lo muestre. Sí, ¿entendés? Es cierto. En realidad, sobre todo, como pasamos a ser nosotros los inversores principales de tiempo, energía, de dinero, del proyecto. Y, por ejemplo, el otro día estábamos hablando con Maga, que la tengo haciendo 28 mil cosas, y me dice, Flori, estoy haciendo el trabajo de cuatro personas, y sé que vos también, y sé que Tavo también. Entonces, claro, no sabíamos que era tan grande y de repente llamamos nosotros a tu programa para ver si podíamos venir a hablar de nuestra música. Y llamamos a otro lado, entonces nos juntamos y nos fijamos todos los contactos y dijimos, bueno, vos a quién conoces, vos a quién conoces. Y como que estamos todo el tiempo así, por ahí hace dos años, hace tres años empezó el proyecto, pero hace un año que salió al aire. Y, bueno, vamos también llamando a Marcas a ver si les interesa el show, entonces como que por ahí llegamos, estamos haciendo un montón de cosas que no sabían antes. Yo te digo, salvando la distancia, obviamente, y las comparaciones son odiosas y todo, pero yo estaba grabando con Lali una cosa solamente, y ella empezó así, remando a tal cual, pero tal cual. Y con la mamá de vos, Flori, llamando, haciendo, poniendo su plata. Empezó como vos, y es reendo. ¿Y mirá cómo está? No, recontra. Muy bien. ¿Tenés un toque con el agua? Uy, tomo mucha agua. Mirá, para antes de dormir, no te lo llevas. Pero es eso, pues ¿sabes qué dicen? Que pasada de agua tampoco es, ¿eh? Claro, en realidad yo tenía muchos granitos, y empecé a tomar una pastilla para echar un granito, y se te secó. No, chicos, para las pastillas anticonceptivas, hay para los granitos, y entonces... Pero para esa que dice ella... No, hay una que te seca la lámina. No, la empieza a poner R. Te seca, pero te seca, te seca. Yo la tomé, yo la tomé. Te quedás así. Guarda si quedás parada. ¿Sí o no? Y crema, crema, todo. Con el agua lubricás un poquitín. Sí. Lo que pasa es que yo tenía una piel de miércoles, me ayudó una amiga, Dani, porque me salían muchos granos, y cada vez que me pasaba algo, mi piel erupcionaba, así como lo vieron recién. Sí, la dermis es re sensible. Es re muchona. Agradezca. Pero bueno, para mí que esa pastilla me dejó tomando agua por siempre. ¿Cuánto tomás por día de agua? Y tengo un dispenser al lado de la cama. O sea, tomo mucha. Ay, qué pesada. Está todavía en la edad en la que si tomas la noche no se levanta a 43 veces. Pero es que, te agarra insomnio, te agarra insomnio, haces así y tomás agua. Después de, no, peor, me levanto, hago ruido, pobre Luchito. Igual Luchito no se levanta, sigue largo. Toma agua va a ser pis duerme, toma agua va a ser pis duerme. Te meas, te meas, te meas toda la noche. Dormís mal, es este incórdio, el agua es un incórdio. Por eso les digo, no tomen agua. Todo al revés. Todo al revés. Todo al revés. Todo al revés. Chupen agua. Chupen sapos y no tomen agua. Esa es la conclusión del programa de hoy. Mañana vemos cuál es la conclusión. ¿Tenés alguna puteada que usé siempre? Ahora que estás con las palabras tanto, tampoco debes querer putear. Sí, por ahí conchuda, o que conchudo, digo también, que no existe. Sobraba vos, ¿eh? Porque sacás de la galera, es como que parece que va a sacar un conejo y saca un rinoceronte. Terrible. No, pero... Lo digo más de amor, tipo... Inmundicia. Conchuda amorosa lo decís. Una amiga me dice, tipo, dale, bueno, buenísimo, llego a las 8. Y yo ya sé que siempre llegué a las 12. Me voy a llegar temprano conchuda, ¿eh? No, pero eso no es amoroso, ¿eh? Eso es conchuda. Sí, sí, sí. Bueno, ya te digo una cosa, ¿eh? Claro, el impunción es... Todo mi grupo de amigas dice conchuda y conchuda, digamos. Ah, bueno. O sea que eso es una buena influencia. Escuchá. Influencer de... Escuchá. Pero viste que el conchuda es como... Grafica. Sí, es fuerte el conchuda. Sí, es fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, señora, ya cuántas veces lo va a decir. Bueno, ¿es verdad que si bailás bien sos buena en la cama? Oh. No sé, ¿qué pensás vos? Yo sí, yo creo que sí. Pero porque hay algo de la abertura, hay algo de las posiciones. De no tener problemas con tu cuerpo. Para mí hay como una conexión. El que baila decidió tener una conexión más fuerte con su cuerpo. Entonces, como de sentir, de sentir sobre todo. Pero mi novio no es bailarín, a mí me encanta como... Ah, muy bien. Te lo digo vos. ¿Te has visto en alguna situación que decís, qué estoy haciendo? Estoy loca. Te ha pasado de la pata acá y decís, muchísimo esto. No, no, soy más tranqui. Pero por ahí después estiro. Te amo. Después me ves ahí, tirame la pala. O sea, perdóname, la imagen es... Luciano llega... Esto va, esto se pega en el lado. La imagen es que Luciano llega en toalla después de bañarse, por ejemplo, y vos estás elongando, tipo... Claro, sí. Y viene a correr una maratón. Claro, porque una cuando estás con la persona que te gusta, como que sacás un poquito el culito, viste todo, y después te duermos todo en la cintura. Y después quedás conciático. Y después quedás conciático. Y después quedás conciático. Y después quedás conciático. Pero mami, si vos a los 28 quedás conciático, imaginate Julieta y yo. Ah, no, yo estoy con un nivel de angustia. No. Entre que toma agua a la noche. No, olvídate. El honga después. No, no, no. No es que es lo que me queda. Tenemos que hacer la afirmación de Sheilow. Como era, no somos grandes. No somos viejas. Bueno, ¿es verdad que te gusta estalquear en las redes con otras cuentas? Uy, bueno, pero... ¿Sí? Te amo. Es muy de mi generación. ¿Qué, tenés otras cuentas? No, pero te podrías armar una más una fake. No me acuerdo si Flori estaba en un programa de Marcelo que le hicieron una cuenta a mi papá. Y bueno, yo manejo la cuenta de mi papá, Huerta Ciudad. Que si quieren sigan a su emprendimiento. Tengo Huerta Ciudad y estudio viñas. Así que si ves que te estoy viendo, soy yo. Ah, te amo, te amo, te amo. Pero ahí ya te delataste. No, pero ¿sabés por qué? Porque el algoritmo es un guacho. O sea, vos todo lo que ves, el celular lo va detectando. Ves una foto de Flor, te van a aparecer 10 de Flor. Ves una foto de Diego, también. Entonces yo a veces no quiero que ver muchos chismes de cierto lado. Entonces lo veo de otro. Así no jode a mi algoritmo. Y a Huerta, y a Huerta. ¿No sé qué? Se le llena de chismes. Pero el chisme lo hace una persona que ve que lo estás viendo vos. Sí, bueno, pero... No, bueno, pero si es Huerta de la Sarasa... No, está bien, pero esa persona sabe que Flor... Ahora sí. Es lindo. No, porque hay una cosa que se llama Fakegram, que vos te haces una cuenta trucha y de ahí ves a todo el mundo, pero nadie sabe que sos vos. Igual lo peor es que muchas amigas mías las tienen disponibles para ellas también. Las tienen abiertas para chumbear a quien quieran ellas. O sea, de verdad... No, y eso pasa mucho con los ex. Claro. Que se arman cuentas para ver a los ex. Pero si chumbeas, ¿te queda registro? Si no te chumbeas vos, ¿te queda registro? Sí, claro. Sí, claro. Y depende de qué chumbeas. Historia, por ejemplo, queda registro. Total. Por eso, ella como la cuenta del padre. Yo creo que la historia que vos veas, queda registro de que la viste. Ah, yo lo hago, me importa. ¿Qué van a decir? ¿Me miró la historia? Sí, qué sé yo. No sé, Diego. Es que nada debe nada tener, mi amor. ¿Qué es la historia? Yo no me fijo que me miró la historia. Yo no me fijo, ni sé cómo se hace. Pero la gente joven, sí. Sí, se fijan. Ay, te está mirando, y es más, te lo dicen. Te está mirando, ¿sabes que te está mirando las historias? En serio. Claro, obvio. No va a ser una ex. Sí, obvio. Rápido, no, no. Rápido, Sánchez. ¿Es cierto que cada vez que ves la hora es un número simétrico? Ay, re pesada yo. No, bueno, me gusta, me pongo feliz cuando veo la hora espejo. O dicen que 11 y 11 son las creencias de cada uno. 3.32. A mí me gusta. Claro, también, sí. El portal del viernes, que fue un... El portal fue grosso, el del 11 y 11. Fue un Raúl portal. Ay, estuve con las velas, leí los rituales. Recalculando. Me suscribí a un diario para ver los rituales y me prendí la vela rosa. No, no, yo una porquería el viernes, mi día, una porquería. Yo dije, ¿qué está pasando? El portal de mierda, estoy harta, entre los portales y los... No, es buenísimo ese portal. Los portales, los portales de espectáculo y los... Y los Eclipse. No, el Eclipse jodido, pero el portal estaba buenísimo. O sea, lo que haces es, te gusta ver que la hora se dan los mismos números. No pones vos capicúa. En realidad, tienes una energía muy linda y como que les cuento todo, pero siento que del otro lado van a decir, qué boludo. No, así todos tenemos nuestras cosas. Yo te pido deseos por todo, en realidad. Cuando veo 11 y 11, un deseo te pido, pero ahí no te pido el deseo más grande de la vida. Cuando pasás por abajo del puente, cuando pasa un tren... Yo me lo hago tanto, pero tipo, me tiro una pileta de cabeza, yo te pido un deseo. ¿Cómo? ¿Mientras te estás tirando? Claro, como que me gusta como la vas a usar. Ah, bien. Yo te pido... O sea, tengo mis propias... No pido deseos nada más en cumpleaños. Sos deseadora, sos deseadora. Te tiro de... Estoy de vacaciones, veo el sol, te tiro un deseo también. Ah, continuamos. ¿Le cuidarías el hijo a Mica Biciconte? Oh, bueno, no sé si me lo dejaría a mí. No, no creo que me lo dejaría. No sé si se lo deja alguien, ¿eh? Sí, es alta madre, ¿no? Está todo el tiempo ahí prendida al nene. Está bien. No sé si me lo dejo. Pero vos la volviste a ver, tenés contacto con ella. Me la cruzo y es muy linda. Tipo, por ejemplo, en mi anterior canción, ella me hizo el challenge y se produció toda. Tiene muy buena onda conmigo y como que salimos medio que... Entendimos que fuimos bastante buenas para la otra. En ese momento nos lo decías y decíamos, no, no, yo puedo sola. Pero la verdad... Cuando ustedes las enfrentaban. Pero a Mica me hizo tener mucha actitud porque Mica siempre fue recontra fuerte y decir lo que pensaba y decirlo como ella quería. Entonces me obligó a mí a tener actitud, ¿viste? Yo era más boludona y como que de repente me recalentaba porque ella me decía algo o competíamos, siempre éramos las capitanas. Y ella como capitana iba al frente, iba al frente, entonces me obligaba a mí como capitana del otro equipo a ir al frente y me educó en actitud. Más, viste que hay gente que te educa diciéndote sí o motivándote y hay gente que te educa desde el otro lado. Claro. Claro, hay gente que se papea y con eso más o menos. Sí, sí, sí. Muy bien. Rapiditas. ¿Harías un dueto con Elegante? Uh, me encantaría. Sí, recontra. Sí, ¿no? ¿Harías dueto? Todavía no hiciste dueto. Hicimos, la canción que sacamos ahora... Para, contá, hablemos de Sabor a Ti. Sí, la canción que sacamos ahora Sabor a Ti la hicimos con Zael, que es un recontra artista, hizo con Duco, con Emilia. Él está firmado con un sello de afuera de Nicky Jam y así como todos grosos. Y pensamos que no nos iba a dar bola y le mostramos el tema. Este tema en realidad iba a salir en marzo. Pasaron 128.000 cosas, obstáculos, pero como lo que decíamos recién, después encontramos a Zael, le mostramos el tema y salió en el momento que tenía que salir. Con él que es un grosso, que potenció un montón el tema. Y bueno, salimos ahora en noviembre y al tema le está yendo re lindo. Y es el favorito del equipo. Qué lindo. A ver, ¿podemos escuchar un poquitín? Mirá. Y bueno, y este videoclip lo producimos todos nosotros también. Qué lindo. Vamos hablando con diferentes productoras y conociendo. Hay también una movida muy linda de una generación que estudió cine y que tiene otras formas de hacer las cosas. Están haciendo cosas increíbles. Que está re buena. Ustedes, como la generación de ustedes, tienen muchas más herramientas a la mano. Y para una persona más grande, si yo quiero escuchar esa canción, porque no hay un disco donde se pueda comprar, ¿qué hay? ¿En Spotify, en esos lugares? Claro, la podés buscar en Spotify o en YouTube. La podés pedir en la radio, que nos viene re bien. Ah, si llama a la radio, ya llama, llamaste. Mañana paso yo, mañana paso a la mañana. Sí, sí, sí. ¿A dónde llamamos? Viste que ya no se estila, que uno siente que ya no se estila eso. Llamo para decir que la radio está re buena. Es verdad. What's up. Sí, qué lindo. Y estás copada con eso. ¿Sentís que te gustaría ser cantante? ¿Sentís que ese es tu camino hoy? Sí. Has hecho de todo. ¿Actuás, cantás, bailás? Sí, creo que vos, más que nadie, a mí me encanta lo que fuiste haciendo en cada etapa. Y como que siempre sos una mujer que hiciste lo que quisiste y te completa. Más que actriz, conductora, sos Flor Peña, digamos. Como que en todos lados sos tu nombre y apellido. Y a mí me encantaría un poco eso, ¿viste? Como ir, me gusta producir también. Como que estoy aprendiendo y me la pego un montón y los golpes son un poquito más fuertes porque al también liderar un equipo tengo que aprender y tengo que entender y un montón de cosas nuevas. Pero me encantaría. O sea, es como un poquito guionar tu vida, ¿viste? Hoy me... Sí, y hacerte cargo. Claro. Bueno, a ver, la puta ama, cuando nosotros pensamos en el nombre, es eso. No es la puta ama del mundo. Yo soy mi puta ama. O sea, yo manejo mi vida, me la juego por lo que quiero. Y me parece que vos estás en ese camino y me parece hermoso. Me obliga a... O me inspira, ¿ves? Mejor, en vez de decir me obliga, me inspira a sentir mi identidad más fuerte, a tener que escucharme, a tener que entrenar, a tener que tener un montón de auto-percepción, a conocer gente re linda como el equipo que somos. Y cuando, bueno, tenemos una necesidad audiovisual, vamos a otro equipo re lindo. A veces vamos a equipos que son un loco. Entonces termino diciendo, ah, tengo un equipo re lindo. O sea, esto no pasa en todos lados. Entonces es como que vivo más en carne, viva todo, que antes que por ahí, nada, me encanta ser empleada y que me paguen un sueldo y que hagan todos los demás. Pero bueno, esto tiene que ver con... Te lo estás jugando. Claro, jugártela. Estás trabajando con tu ex. Estoy trabajando con Nico. ¿Cómo es eso? Porque realmente sos la open mind de las relaciones. Porque no solamente tenés una cosa, buena onda, con la ex de tu actual, los chicos y no sé qué. Sino que además trabajás con tu ex, que fue una historia que contó. Sí, obvio. Yo fui parte de... Sí. El psicólogo es muy bueno. Es que... Estamos hablando de Nico Piato. No, yo creo que este es el mejor momento de todas las relaciones. Que llevamos todos muy bien. Pero obviamente que son relaciones humanas y las fuimos aprendiendo. Y a mí me ayudó mucho el laburar con Nico porque fue como volver a verlo desde otro punto de vista. Claro. Y somos un muy buen equipo. Y también descubrí en él un chabón recopado desde otro punto de vista. Y entender que fue perfecto como fue, viste, y que ya no hay nada. Claro que... Y yo lo veo igual a Lu con Sabri, viste, como que vivieron todo lo que tenían que vivir y ahora tienen que ser equipo de familia y lo son. Igual qué lindo que Lucho, ¿no? Banque, que vos trabajes con tu ex. Me parece hermoso. Él me dijo algo muy lindo. Es más, yo me siento media boluda porque cuando me dijeron... No, no digas esas cosas. No digas. Mamá, te estás teñando. Cierto, cierto, cierto. Pero cuando yo me dijeron, dije, uy, medio que si... Pensé como que si a él no le gusta, ¿qué hago, viste? Y le hablé con mis amigas. ¿Qué hago? Porque es una reoportunidad. Era mi primera oportunidad así como conductora más serio. Y bueno, con un programa de chicos. Bueno, el último pasajero que yo lo veía de chiquita. Y bueno, y fui como ahí media como que no dije, bueno, esta es mi decisión. Dije, bueno, me parece que estoy el otro. Y me dice, mirá, vos nunca tenés que dejar algo por mí o por cualquier persona que te acompañe. O sea, si yo tengo algún problema con eso, algo es un problema mío y no tiene que influenciarte a vos, ¿viste? Y eso fue como... Qué lindo. Lo conocí más, ¿entendés? Porque una cosa es gustar, coincidir. Esos hombres queremos. Los hombres que nos respeten, nos van, que nos quieran como somos. Qué buena onda. No dejes que nadie lo haga tampoco. Claro, como corriendo hacia él, como que esto quede para vos, ¿viste? Y eso, como que, ay, qué hermoso. Qué bueno. Y después también, programa a programa, yo le cuento todo. O sea, volvemos del día y... Y vio que no hay nada, ¿viste? Y también es como que Lu tiene una cierta seguridad de que le lleva unos años a todos. Entonces, como que la tiene re clara el guacho. Ya sabe lo que quiere y ya sabe lo que no quiere. Esa es lo más difícil de la vida, ¿eh? La tiene muy clara. Bueno, Flor, sabor a ti, me encanta. Yo te agradezco mucho que hayas venido. Ay, no, me encantó. Sabés que te banco, que me pareces una talentosa hermosa. Dale para adelante. Los obstáculos van a estar siempre. Vas a tener miedo, pero aunque tengas miedo, son igual. Yo quería venir acá porque son muy libres. Y eso está re lindo, ¿viste? Es como que lo ayuda a uno a estar en la misma.